Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de los seminarios permanentes del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Hoy contaremos con la presencia del profesor David Rodríguez Arias, con quien vamos a conversar acerca de las interferencias recíprocas entre el final de la vida y la donación de órganos. En particular abordaremos las cuestiones sobre el respeto y la protección de los donantes cadavéricos. Hola David, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Verónica. Bueno, les voy a presentar, a dar un breve currículum para que se orienten, digamos, a la postura de David. El profesor David Rodríguez es profesor titular del área de ética de la Universidad de Granada y subdirector de la unidad científica de excelencia FiloLab de la Universidad de Granada. Es doctor en filosofía moral y ética médica por las universidades de Salamanca y de París. Sus investigaciones se centran en la ética y la bioética, con un interés particular en los aspectos aplicados y empíricos. Ha coordinado varios proyectos de investigación financiados en convocatorias nacionales e internacionales, que están relacionados con la ética de la investigación biomédica, la neuroética, el trasplante de órganos y el final de la vida. Actualmente, David es el coordinador general del Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública, cuya sigla es LIBERESP. LIBERESP es una red, ¿cierto?, que está formada por seis países, Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Uruguay. El objetivo de esta red es intercambiar experiencias y promover la equidad en salud mediante acciones de investigación, divulgación y docencia. Nuestro Centro de Estudios de Ética Aplicada es quien representa a Chile ante el Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública. Recientemente, el laboratorio se ha adjudicado un proyecto para desarrollar la investigación y la extensión en el ámbito de la salud pública. Este proyecto está financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Bueno, David, quiero aprovechar que nos partas contando con los últimos comentarios que hice sobre el Laboratorio de Ética y Salud Pública y sobre CITED. Así que me gustaría que nos contaras un poco qué es, cómo funcionan, qué es lo que hacen. Muy bien. Pues CITED, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, es una organización que tiene muchos años de experiencia apoyando la investigación en Iberoamérica. Actualmente tiene nada menos que 77 redes financiadas de diferentes ámbitos de conocimiento e investigación relacionadas con sostenibilidad, medioambiente, salud, ciencias y tecnologías de la comunicación. Y una de ellas, uno de esos ámbitos, es aquel en el que se adscribe nuestra propia red, que es Ciencia y Sociedad. He tenido estos días la ocasión de tener una reunión de todos los coordinadores de redes. Es una comunidad muy entusiasta, muy activa científicamente y que están consiguiendo logros absolutamente impresionantes con los recursos que se tienen. Y bueno, pues anualmente tenemos una reunión. Este año justo era en Chile y estamos aprovechando esa reunión para vernos, lo cual es fabuloso. Y sobre el Iberesp, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre el proyecto? El Iberesp es el laboratorio iberoamericano de ética y salud pública, consiguió financiación de CITED y el objetivo será a lo largo de cuatro años fomentar discusiones sobre ética de la salud pública en el ámbito iberoamericano. Después de la pandemia hemos aprendido la importancia de la ética en determinadas tomas de decisiones y políticas sanitarias, salubristas, en las que obviamente los aspectos técnicos, científicos son esenciales, pero hay una serie de decisiones que tienen además que ver con tomas de priorización sobre valores. Lo hemos visto cuando había que encerrar a las personas, cuando había que imponerles restricciones, en las políticas de vacunación, había que decidir quién iba primero. Esas decisiones no son solo técnicas, son éticas, se necesitan valores. Se necesita, por ejemplo, decidir qué va adelante, si la economía de un país o la salud de las personas o la seguridad o la eficiencia o la equidad. En fin, son decisiones que no se toman solo desde las posturas más científicas, más técnicas. La discusión entre los agentes es esencial. Bueno, muy interesante porque la idea es que cuando se toman medidas de políticas públicas no sean solo decisiones técnicas, sino que esté incorporado, digamos, el ámbito valórico y el bienestar general de las personas, más allá de un carácter meramente médico. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, yendo un poco a la temática específica tuya y el tema de las donaciones, me gustaría que nos pudieses, si nos pudieses introducir en general a esta temática de la donación de órganos. Por ejemplo, cuándo y cómo se es donante, qué es la muerte cerebral o encefálica, cuáles son las medidas de asistencia vital que están indicadas en cada caso. En fin, hay una serie de temas en torno al tema de la donación de órganos que sería bueno que nos hiciera una introducción a la temática. Bueno, como es bien sabido, hay enfermedades que afectan a órganos cuyo único tratamiento o cuyo mejor tratamiento es un trasplante. Esto sucede como más frecuente en personas que están en diálisis, que tienen mala calidad de vida y que cambia su vida enormemente cuando por fin pueden ser trasplantadas. Pero también sucede de forma mucho más dramática y trágica en personas cuya única opción de seguir viviendo es un órgano vital, puede ser un hígado, un puro hepático, un corazón, un pulmón, un páncreas. Entonces, los diferentes países tienen que promover en la medida de sus posibilidades la disponibilidad de órganos para ser trasplantados. A diferencia de otros ámbitos de la medicina donde se puede fabricar el tratamiento, la donación depende estrictamente, estrictamente de personas que ofrezcan ese valor, ese bien tan difícil de conseguir y tan preciado. ¿Quiénes son los donantes de órganos? Bueno, pues eso varía mucho de algunos países a otros, pero típicamente los donantes de órganos son personas fallecidas que han tenido algún tipo de accidente cerebrovascular, puede ser por traumatismo, aunque más frecuentemente por algún tipo de accidente cerebrovascular de tipo fisiológico, un ictus, que acaba deteriorando de forma total e irreversible su cerebro, tanto la corteza como el tronco encefálico. Esas personas pueden ser mantenidas artificialmente con un respirador automático, su corazón sigue latiendo a resultas de ese mantenimiento artificial y mantienen durante varias horas o días o incluso semanas esos órganos en perfecto estado. Existe otro tipo de donantes también cadavéricos que son aquellos que fallecen no porque su cerebro haya dejado de funcionar de forma irreversible, sino porque se les para el corazón y dejan de respirar. Aquí la clave está en que esas personas, los órganos de esas personas, están amenazados inminentemente del deterioro tisular comprometiendo o amenazando el éxito del trasplante. Entonces, a esas personas que se llaman donantes en asistolia o donantes tras paro circulatorio, se les tiene que intervenir de forma muy rápida, muy muy rápida o bien preservando los órganos para conseguir un poco de tiempo de margen o bien directamente extrayéndolos. Y esto va a generar una serie de cuestiones relacionadas con la información que se da, el respeto o incluso la protección de esas personas. Ahora hablaremos si quieres más de eso. Tengo que mencionar que existe otra categoría de donantes, que son los donantes vivos, que lógicamente no pueden donar más que órganos no vitales, concretamente, más frecuentemente son un riñón, aunque también se dan casos muy pocos de pacientes, perdón, de donantes que donan un lóbulo hepático compatible con su propia vida, o incluso un lóbulo pulmonar. Esto sucede sobre todo de padres a hijos en caso de bebés que tienen algún tipo de necesidad respiratoria. Pero lo más frecuente es donación de vivo de riñón. Este sería un poco el mapa. Una característica que también afecta a toda la lógica y a toda la ética de los trasplantes es ese desequilibrio tan dramático entre la oferta de órganos y la demanda. Hay muchísima más demanda que oferta. Todos los años mueren personas en listas de espera y digamos que las organizaciones de trasplante tienen como propósito explorar vías para incrementar el abastecimiento de órganos para trasplante. David, tú recién comentaste cuando hablaste de las personas que mueren en paro cardíaco. ¿Hay ahí algún protocolo especial? Hay un término que se usa que se llama donación en asistolia controlada. ¿Nos podrías contar un poco más a qué se refiere eso? Bueno, esto entramos en especificidades pero son muy importantes. Cuando una persona muere por criterio circulatorio, generalmente, bueno, la mayoría de las personas que mueren mueren por criterio circulatorio, pero en el caso de la donación estamos hablando de dos protocolos fundamentalmente. Uno, en el que el paro circulatorio sucede en el hospital y es secundario a una decisión médica y familiar de limitar el esfuerzo terapéutico de esa persona. Se trata de un paciente que está gravemente enfermo, cuyo pronóstico de vida con calidad de vida es nefasto y se ha tomado una decisión sobre la licitud, la aceptabilidad de interrumpir sus funciones vitales para permitir que fallezca. Esa decisión puede habitualmente se toma por un criterio de futilidad clínica, es decir, las opciones terapéuticas no son susceptibles de generar una recuperación con calidad de vida y, por lo tanto, dejan de ser útiles para ese paciente. También pueden llegar a tomarse por un rechazo de tratamientos, porque la persona desea no seguir siendo tratada porque no quiere seguir viviendo en esas circunstancias. Lo más frecuente en el caso de la donación en asistolia es el primer caso, que se toman esas decisiones por un criterio de futilidad. Estamos hablando en ambos casos de donación en asistolia controlada. ¿Por qué se llama controlada? Porque se prevé cuándo va a tener lugar el paro circulatorio. Una persona está en una UCI con un respirador automático, se interrumpe el respirador automático y hay un tiempo de espera hasta que ese corazón deja de latir de forma efectiva. Eso se mide midiendo el pulso de la persona. Una cosa es que deje de latir, otra cosa es que deja de haber pulso. Entonces, una vez que existe esa pérdida de pulso, de circulación, se mide un tiempo que cada protocolo varía entre 65-75 segundos el protocolo más corto y 20 minutos en algunos protocolos, que son, claro, cuanto más esperas más deterioro de los órganos hay. Por lo tanto, los protocolos tienden a ser más cortos. Suelen ser 5 minutos de una observación, se llama de no tocar al paciente, de observación. Se asume que, al cabo de esos 5 minutos, la parada es irreversible o permanente. Hay discusiones al respecto. Y una vez que ese paro se determina como permanente, se certifica la defunción de esa persona y se comienzan a hacer intervenciones en ese cuerpo con vistas a la preservación de sus órganos, que es un cuerpo, ya no es un paciente. Entonces, esas técnicas de preservación incluyen la recirculación de sangre alrededor del cuerpo con una bomba que oxigena y hace circular la sangre alrededor de ese cuerpo. ¿Qué pasa? Que, bueno, esa máquina hace las funciones de un corazón y de un pulmón y una de las cuestiones que se plantea es que, aunque la pérdida de función circulatoria puede haber afectado de forma muy severa el cerebro de ese paciente, ese paciente puede recuperar función neurológica gracias a esa reperfusión, se llama normotérmica, con una circulación extracorpórea, y lo que se hace es bloquear esa reperfusión a nivel neurológico para evitar una recuperación neurológica. Entonces, se da una paradoja que puede resultar sorprendente para las personas que no están habituadas y es que una persona que se está declarando fallecida y a la que se les va a obtener los órganos se extreman las precauciones para que, en caso de que hubiera una remota posibilidad de recuperación neurológica, no exista. Con lo cual, legalmente, no hay ningún problema, pero bueno, hay planteamientos éticos, lógicamente, y dudas sobre si el criterio circulatorio legal para determinar la muerte debería ser suficiente para decir que un individuo ha fallecido. Claro, porque puede que los cinco minutos, en teoría, no sean suficientes. Podrían no ser suficientes para garantizar la irreversibilidad de las funciones neurológicas. Pero pasa que los órganos ya dejan de ser... Pero está el riesgo de la pérdida de calidad de los órganos. El otro protocolo del que podríamos hablar también un poco, pero es menos frecuente, representa un porcentaje infinitamente mayor en la obtención de órganos, es la donación en asistolia no controlada. En estos casos, se trata de la persona que ha tenido un fallo circulatorio en la calle o en su casa, llega a un equipo de emergencias, intenta reanimarlo durante un tiempo, al cabo de ese tiempo, esa reanimación cardiorespiratoria resulta infructuosa, en el sentido de que esa persona no retoma ritmo circulatorio espontáneamente, y ese individuo, que todavía no está declarado cadáver, es trasladado al hospital solo con el propósito de una obtención de órganos, mediante una máquina que comprime el pecho del paciente y se le oxigena para preservar la calidad de los órganos. Estos protocolos, que se han dado de forma pionera, sobre todo en España, aunque están un poco en desuso, tienen otros problemas, y es que el estatus del paciente en el traslado al hospital es ambiguo, va como potencial donante, pero la familia no sabe que va solo como potencial donante, tiene dudas, cree que tiene esperanza de que se le lleva al paciente para reanimarlo, no para preservar sus órganos, es todo demasiado urgente como para explicarle todo a veces, se le explica en el hospital una vez que ya se ha introducido la máquina de reperfusión circulatoria, en fin, hay unas lagunas de información a la familia, todo esto se hace con el consentimiento presunto del paciente, porque basta en España por lo menos, y tengo entendido que aquí también en Chile, que una persona no se haya opuesto a la donación para que sea un candidato a la donación, en fin, son problemas distintos, pero... Oye, pero a propósito de esta situación que tú estás contando, me gustaría, a lo mejor podríamos, me gustaría que nos explicaras, y ya lo vimos, qué pasa con los familiares, por ejemplo, o sea, cuál es la relación que se establece, por ejemplo, entre el donante, los receptores, y cómo influye la familia en todo este proceso, y hablamos también, cierto, del concepto de donante presunto, y dentro de este mismo contexto, porque te voy a ampliar varias preguntas, porque creo que pueden tener sentido unirlas, si existe alguna relación, por ejemplo, entre los factores socioeconómicos y la posibilidad de ser donante, ser donador de órganos o ser receptor de órganos. Bueno, bueno, son muy buenas y muy importantes preguntas relacionadas. Sistema de donación varía de unos países a otros, la tendencia global es que el sistema de consentimiento para la donación sea cada vez más presunto y menos explícito, lo que significa que una persona es donante, es tratada como un donante potencial, cuando ha fallecido, a no ser que hubiera expresado de forma explícita su oposición. A diferencia del modelo de consentimiento explícito donde uno, por defecto, no es donante, no es donante a no ser que lo haya autorizado. Creo que Chile ha cambiado su política hace pocos años en el sentido también de un consentimiento presunto. Bien, una cosa es lo que dice la legalidad y otra cosa es lo que dice la práctica, lo que se hace en la práctica. Porque nosotros hemos hecho estudios que ha liderado Alberto Molina, Janet Delgado, colegas del equipo, que muestran que en la práctica, a pesar de los modelos de consentimiento presunto, casi ningún país prescinde de la familia en el momento de la extracción. Es decir, aunque un individuo haya fallecido y no haya expresado su oposición, se contacta de forma casi sistemática a la familia y la familia puede tener un rol mayor o menor en la decisión. Puede desde tener toda la decisión hasta simplemente ser informada de oye, mire, como su familiar ha fallecido y no se había opuesto, le vamos a extraer los órganos. En la realidad es que casi todos los países la familia tiene un peso enorme en la decisión, con lo cual una persona que no se había opuesto a la donación e incluso que se había expresado a favor de la donación, la familia todavía puede ejercer un veto a la extracción de órganos. Esto tiene un sentido pragmático desde el punto de vista político, porque lo que decía al principio de que la donación de órganos es casi el único ámbito de la medicina donde el recurso depende de la voluntad de las personas. Eso hace que la confianza de la sociedad en los trasplantes sea clave y la preservación de esa confianza es clave para el éxito a largo plazo de la donación y los trasplantes. Y frustrar a una familia que pueda ir a los medios de comunicación diciendo que se ha abusado de su hijo, de su familiar, obteniendo los órganos en contra de su autorización, puede ser demasiado dañino para las políticas de trasplante. Entonces prefieren perder ciertos órganos que perder la confianza del público. Un elemento relacionado tiene que ver, para preservar también la confianza, esa es otra dimensión de tu pregunta, Verónica, sobre la equidad en la distribución de los órganos. Las personas pueden sentirse muy indignadas cuando se sienten utilizadas por un sistema que las emplea como donantes, pero no se ven igualmente susceptibles de ser receptoras en el caso de necesitarlo. Esto ha tenido lugar en algunos países como por ejemplo en Estados Unidos, donde la comunidad afroamericana dejó de ser donante y se opuso mayoritariamente a la donación, porque veían que la inmensa mayoría de los órganos para trasplante iban a personas no afroamericanas. Una justificación que tenía esa política poco equitativa y poco igualitaria era que habitualmente los contextos afroamericanos, bueno esto se estudiaba caso por caso, no es que ser afroamericano constituyera un criterio de exclusión, pero se veía así el entorno del paciente y sus medios, sus recursos económicos podían garantizar el cuidado del órgano a largo plazo. Una vez que una persona es trasplantada se necesitan cuidados para evitar el rechazo del órgano de por vida. Son los medicamentos de inmunosupresión que son caros y necesitan cierto seguimiento. En una lógica de estricta eficiencia, es decir, de aprovechamiento óptimo de los recursos, sí que puede tener sentido entregar un órgano a una persona que no lo va a cuidar y que se va a perder, en oposición a una persona que podría aprovecharlo mucho mejor. A pesar de eso, claro, si todo un grupo de la población se siente excluido de forma sistemática de ese bien que no es privado sino común, puede ser una razón para que no donen. Entonces, en Estados Unidos se han intentado estrategias de establecer cuotas para que una parte de los órganos, riñones concretamente, vayan a afroamericanos. En fin, ese tipo de consideraciones se plantean, yo diría que en los países donde hay más actividad de donación y trasplante, el criterio para la asignación de un órgano o el ingreso en lista de espera nunca es de tipo socioeconómico, sino médico. Eso es la necesidad, la urgencia, a veces tiene alguna influencia, puede llegar a tener el tiempo en lista de espera, la histocompatibilidad entre donante y receptor, la edad de donante y la edad de receptor. Son esos criterios no sociales que se suelen emplear, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, se exige a los alcohólicos que estén un tiempo sin haber tomado alcohol para poder ser candidato a un trasplante. En fin, hay una serie de criterios que sí son sociales. Sí, claro, pero porque efectivamente pareciera ser muy injusto cuando los comités de trasplante te piden una cierta red, por ejemplo, una cierta red de apoyo para que tú puedas, digamos, cuidar ese órgano. ¿Qué pasa con las personas que no tienen esa red? Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás un caso de una chica que estaba a cargo del SENAME. El SENAME es el centro que se preocupa de los menores que están en estado de orfandad. Y ella necesitaba un trasplante de órganos. Y, sin embargo, el comité de trasplante asumió que ella no tenía una red social adecuada para cuidar ese órgano. Lo cual generó mucha polémica. Por un lado, ¿qué pasa con las personas que no tienen una red o cuánto una red es suficiente para cuidar una persona que es receptor de órganos? Y, por otro lado, la pregunta, bueno, ¿cómo es la red que nos da el Estado si la red del Estado no es suficiente para que podamos mantener un órgano ser receptor? Finalmente, la chica murió. No recibió el... Y ella necesitaba un trasplante de órganos. Y, sin embargo, el comité de trasplante asumió que ella no tenía una red social adecuada. Claro que genera desconfianza. Yo creo que es uno de los criterios que deben tener en cuenta los que diseñan las políticas de trasplante. Porque esto no se soluciona... Hay demasiados elementos sociales, políticos, económicos, que influyen en la confianza. La confianza es una caja negra. La confianza social en los sistemas sanitarios es una caja negra que tenemos que investigar mucho. Porque no sabemos muy bien qué factores determinan esa confianza. Ahora, el equipo con el que trabajo, a través de María Victoria Martínez López, acaba de publicar lo que es una primera exploración de esos factores que pueden intervenir en la confianza de la sociedad en los trasplantes. Pero una circunstancia particularmente flagrante del caso que mencionas es que suele suceder que las poblaciones más vulnerables son a la vez las que tienen menos facilidad para cuidar un órgano y a la vez las que más necesitan un trasplante. Son las personas excluidas, que tienen tipo de adicciones, menor salud, etc. O sea, no es una cosa que podamos dejar de prestarle atención. Lo que es una primera exploración de esos factores que pueden intervenir en la confianza de la sociedad en los trasplantes. Pero una circunstancia... Bueno, me gustaría que ahora pasáramos un poco a... Nos concentraras un poco en el título de nuestra conversación, a pesar de que muchas de las cosas ya han salido con esta explicación general que tú nos has dado. ¿Y qué tiene que ver esto de qué son las interferencias recíprocas entre el final de la vida y la donación de órganos? ¿Y por qué es necesario considerar medidas de respeto y protección para los donantes cadavéricos? Entonces, yo quería pedirte, aprovechando que tú eres un investigador empírico y que trabajas con casos reales, que tú tienes un texto que se llama Final de la vida y donación de órganos, una relación tensa. Tú partes ese ensayo haciendo un relato de una situación de donación muy interesante. No quiero resumirla, quiero que tú nos la cuentes. Y quizás a partir de eso podríamos ir abordando las temáticas de cuáles son estos conflictos en esta situación, que además parece que hay un tema de tiempo que es muy importante, de alargarse o acortarse los tiempos. Sí. Bueno, el caso real al que te refieres creo que tuvo lugar en 2006 en el estado de California, en Estados Unidos. Un cirujano es llamado para realizar una extracción de un paciente que estaba hospitalizado y acude al hospital. El paciente acude al hospital y es un paciente que está hospitalizado, está intubado con un respirador automático y ese paciente se le va a extubar y además va a ser donante. La familia lo había autorizado. Primero ha autorizado la limitación del esfuerzo terapéutico y secundariamente se le ha preguntado si estaban interesados en la posibilidad de la donación. La familia ha dicho que sí y es en ese momento en el que han llamado al cirujano. Cuando llega el cirujano al hospital es cuando empieza ya a producirse todo, pues porque es tan urgente la obtención de órganos que no se puede primero que fallezca y luego se llama al cirujano. Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico, la estubación de ese paciente se produce en quirófano ya, en vistas a que tan pronto como hayan transcurrido los cinco minutos de rigor se puedan obtener los órganos. Entonces, el cirujano lo que tiene este caso de mala praxis, que terminó mal para todo el mundo, es que interviene e interfiere en las decisiones clínicas del paciente antes de que haya fallecido. Hay una especie de... Habitualmente se separan los equipos, primero cuidamos a un paciente y una vez que se convierte en un donante de órganos interviene el equipo de extracción y trasplante. Aquí hay una interferencia, se cruzan esas fronteras y el cirujano decide cuánta dosis de morfina se le administra al paciente, que era un paciente que tenía un historial de enfermedad neurodegenerativa y una cierta tolerancia ya a la morfina. Entonces, es habitual que antes de proceder a una extubación se dé algo de morfina para facilitar el paso sin que el paciente experimente disconfort. Lo que pasa es que el cirujano tiene interés en que el paro circulatorio se produzca lo antes posible. Porque una vez que se extuba un paciente puede transcurrir tiempo en el que el corazón late poco, pierde un poco progresivamente. Si se produce esa pérdida tan progresiva, durante todo ese tiempo se está produciendo una pérdida de oxigenación a los órganos y eso deteriora a los órganos. Entonces, existe un interés en que ese paro circulatorio se produzca rápido. Si no se produce rápido, acaban siendo inservibles los órganos. Entonces, este caso es un caso en el que el cirujano de extracción decide la morfina. Cuando no se para, el corazón pone otro bolo de morfina y otro bolo de morfina y otro bolo de morfina así consecutivamente, justificándolo en el riesgo de que esa persona pudiera experimentar algún tipo de disconfort cuando eso era absolutamente imposible. Y la explicación más plausible es que su interés era en que tuviera lugar cuanto antes el paro circulatorio. Al final, el paro circulatorio se produce demasiado tarde y ni siquiera puede ser donante de órganos. La familia acaba denunciando a este cirujano por no haber sido en absoluto informada. Se llevó la impresión de que a lo mejor el hijo podía respirar por sí mismo y que no estaba tan enfermo como creían. Al final, atribuyeron su muerte a esa sobredosis de morfina. O sea, fue todo un despropósito. Nadie salió ganando de aquello. Entonces, de lo que habla este caso, muy excepcional, yo creo que no es representativo para nada de las prácticas, pero sí de un riesgo latente en todos los protocolos de donación cadavérica y en particular de los de donación en asistolia, es que las intervenciones exclusivamente destinadas a favorecer, a optimizar el propósito de la extracción y trasplante pueden no ser compatibles con una optimización de los cuidados debidos al paciente al final de la vida. Hay muchas intervenciones cuyo propósito es al menos ambivalente. No se sabe si se hace por el bien del paciente como paciente o por el bien del individuo como donante. No se sabe si se hacen pensando ya en la extracción y en los potenciales receptores. Son dos propósitos que son en sí mismos legítimos, tomados independientemente. Es legítimo proteger los intereses de los receptores y no solo los del donante. El problema es cuando hay interferencias y optimizar los del receptor es incompatible con optimizar los del donante. O sea, eso es en el fondo el núcleo del problema, digamos, en el sentido de que se producen interferencias o conflictos de interés entre una posibilidad y la otra. Este es un muy buen ejemplo en ese sentido y la idea es separar aguas, por ejemplo. ¿Cuáles son las fórmulas que se están usando para evitar esas interferencias? Y sobre todo, a mí me llama la atención, en el caso que tú recién contaste, probablemente si hubiese estado a cargo del tratante en una persona enferma, es muy probable que esa persona ya hubiese tenido la posibilidad de pensar que era tolerante a la morfina porque era su paciente, su enfermo. Entonces, al disociar eso, se pierde además esta continuidad de médico tratante y de médico que se ocupa como enfermo al final de la vida. Pues, a ver, una de las pautas que se están considerando imprescindibles para evitar este conflicto de intereses, de lealtades entre los cuidados al paciente y los intereses de los receptores es temporalizar las decisiones y convertir la decisión de limitación del esfuerzo terapéutico en una decisión previa e independiente de la decisión de toda conversación acerca de la donación. Es decir, la decisión de limitación nunca puede estar informada ni influida por la perspectiva de una posible donación. Esto que parece razonable y que de hecho tiene influencia y funciona no siempre es suficiente porque hay veces que, por un lado, son las propias familias las que hablan de la donación antes de la limitación. Esto está sucediendo con cada vez mayor frecuencia y ahí ya es imposible separar ambas cuestiones. Y por otro lado, y esto no sería tan problemático, como que hay toda una tendencia en particular promovida por países como España de hablar de los cuidados al final de la vida orientados a la donación. Son, digamos, plantear un final de la vida en UCI o en emergencias que es, ante todo, compatible con la donación de órganos. ¿Qué sucede? A mí lo que me resulta problemático de esto, por muy legítimo que me parezca el objetivo de la extracción de órganos, es que, tradicionalmente, ninguna intervención se puede hacer sobre cualquier individuo sin su consentimiento, todavía menos cuando el interés de ese individuo no está en juego, sino el interés de terceros. Esto en el ámbito de la investigación biomédica está clarísimo. Los sujetos sanos que participan en la investigación se insisten muchísimo en el consentimiento, en la información. En el caso de sujetos no capaces sobre los que se investiga, sí se puede justificar a veces intervenciones sin su consentimiento cuando se dan otras circunstancias, que es un beneficio potencial a ese individuo o a individuos de la misma categoría, autorización de su entorno, no oposición, hay una serie de requisitos. Aquí se están autorizando y realizando intervenciones que no están orientadas a los intereses del propio individuo y que algunas de ellas incluso podrían ser detrimentales para sus intereses y sin su consentimiento explícito. Porque una cosa es no oponerse a la donación y otra cosa es consentir a todas las intervenciones que requiere ser donante de órganos. Claro, probablemente las personas que son donantes de órganos, aunque lo hayan hecho de manera explícita, no saben todo este proceso. Por eso es que es tan interesante lo que tú nos estás contando. Porque no se sabe qué cosas van pasando y cómo es finalmente el final de la vida por el hecho de ser donante. Pero quería preguntarte algo a propósito del tema de la limitación del esfuerzo terapéutico, que a lo mejor te voy a sacar un poco de tema. Por último me dices no. Pero una pregunta. Muchas veces las personas que están en esfuerzos terapéuticos mucho tiempo, es muy doloroso, muy costoso, anímica y económicamente para las familias. Y tú, a propósito de la limitación del esfuerzo terapéutico, tú planteaste la idea de que las personas pueden ser donantes. Yo me pregunto, ¿tenemos ahí un riesgo de un poco de acomodar la realidad, de un poco justificar este agotamiento y en el fondo el deseo oculto de que ya esto pare, justificándolo en que, bueno, va a donar sus órganos, vamos a donar sus órganos. No sé si eso te hace algún sentido. Sí, es muy importante esta pregunta y tiene además que, o sea, tiene muchísima importancia en los dos tipos de donación cadavérica, pero en sentidos totalmente opuestos. Fíjate, en la cuestión de la donación en muerte encefálica, tú lo que necesitas es una persona que tiene un daño cerebral masivo, pero que todavía no está muerto encefálicamente, tú lo que tienes es que mantener a esa persona para que acabe terminando de cumplir los criterios de fallecimiento neurológico y en ese caso ya se firma el certificado y ya puede ser donante. Tú no puedes extraer los órganos de una persona que todavía no está totalmente muerta neurológicamente. Y eso implica, a veces, tradicionalmente ha implicado mantener un cuerpo que no tiene ninguna perspectiva de recuperación, ninguna, tiene un daño cerebral catastrófico, pero que no está muerta durante días, incluso semanas, solo con la perspectiva de que acabe falleciendo y ser un potencial donante de órganos. Esto tradicionalmente existió en España, la familia tampoco quedaba muy claro si se le informaba de esto, ahora yo creo que ya se tiende a informar y por lo tanto se le dice a la familia mantenemos con el respirador automático a su paciente con la condición de que luego acepte la donación. Fíjate cómo se están mezclando nuevamente estas. Y esto sucede en la donación en muerte encefálica. En este caso, es interesante señalarlo, el esfuerzo terapéutico, digamos, la opción de la donación no hace restar oportunidades terapéuticas al paciente, sino acaso hacer demasiadas, pasarse, hacer intervenciones fútiles solo con la perspectiva de la donación. O sea, ahí la idea de decidir la alimentación del esfuerzo terapéutico queda como detenida por el hecho de que sea zonante o bloqueada un derecho. Exactamente. Y obviamente un interés presumible de cualquier persona es que no reciban intervenciones fútiles. A no ser que hubiera dicho yo estoy dispuesto a ser sometido a todo tipo de intervenciones fútiles para ser donante. Si es necesario para ser donante siempre y cuando yo no sufra. Tiene sentido, pero es que nadie está autorizando eso porque el consentimiento no es de tanta calidad. Eso con respecto a la donación en muerte encefálica. En el caso de la donación en asistolia lo que sucede es más bien la dinámica contraria. La opción de la donación exige quitar opciones terapéuticas y ahí el riesgo puede asustar más. Puede asustar más porque a la gente dice a lo mejor no me van a tratar todo lo que deberían solo por el hecho de que ven en mí un potencial donante. Y ahí es por lo que es tan importante separar las decisiones. Primero se toma la decisión y una vez que está justificada la decisión de que se va a interrumpir el mantenimiento vital ya luego hablamos de la donación. Y no siempre es fácil. Un caso particularmente duro y complicadísimo que se está produciendo en España es la donación tras eutanasia. Tenemos una ley de eutanasia del año 2021. Las personas que reciben una eutanasia también pueden ser donantes. Como donantes en asistolia van, se les produce la eutanasia en quirófano, se les para el corazón, son donantes en asistolia controlada, tras eutanasia. No tras una limitación del esfuerzo terapéutico, tras eutanasia. Claro. Ahí el individuo, ¿cómo sabemos que la decisión de donación no interfiere en su decisión de recibir una eutanasia? Claro. Es difícil, muy difícil. Pueden contaminarse esas decisiones. Hay un interés ahí, o sea, hay un riesgo de tener cierto interés y de sesgar un poco las decisiones. Y bueno, justamente con toda esta conversación que hemos tenido, yo quería hacerte una pregunta que yo le digo como pregunta clave. Y la pregunta es así, ¿bajo qué condiciones es éticamente aceptable tratar como medio a un paciente moribundo con el fin de salvar otras vidas gracias a sus órganos? Bueno, pues aquí yo recurriría al filósofo moral Kant, que a lo mejor tú me puedes explicar mejor, porque tengo entendido que eres una experta en Kant. Sí. A ver, Kant no prohíbe tratar como medios a las personas, prohíbe tratar como meros medios a las personas. Nosotros constantemente nos usamos unas a otras con mil intereses cognitivos. Mis alumnos me usan como forma de obtener conocimiento y no pasa nada. Pero la clave es que yo no me estoy sintiendo instrumentalizado. Solo instrumentalizado. ¿Por qué? Porque en mi interés también está que ellos aprendan. Entonces, yo no soy solo medio cuando media mi consentimiento a ese objetivo. Entonces, las personas para no ser usadas como meros medios en la donación necesitan haber sido informadas y haber consentido a esas intervenciones. Existe un debate cada vez mayor sobre qué significa consentir a una donación. ¿Significa no oponerse? ¿Significa decirlo explícitamente que sí? O como tú señalabas antes, incluso un consentimiento explícito que no incorpora una información detallada o suficiente de todos los mecanismos o los procesos que requiere la propia donación, pues no cuenta como un consentimiento informado. Y, sin embargo, hay que reconocer, Verónica, que es difícil. Es difícil. No toda la sociedad puede comprender o está en condiciones de comprender todos los detalles. En ninguna intervención médica se agota a tal nivel de detalle. Siempre nos quedamos en qué es información relevante, qué riesgos son relevantes, aquellos que se producen muy frecuentemente, aunque sean bajos, aquellos que son muy altos, pero se producen de forma excepcional. Es decir, constantemente tomamos decisiones sobre qué información es importante a la hora de consentir. Pero esta discusión tal vez tenga que tener lugar. ¿Qué información debe ser suficiente para que una sociedad que tiene un modelo de consentimiento presunto podamos quedarnos cómodos diciendo que las extracciones sin autorización explícita son respetadas? Esta sería una pregunta que quizá nos debamos hacer. Sí, es interesante porque eso involucra no solamente la situación puntual individual de la persona que está donando órganos, sino que significa una capacitación o una formación general de las personas que entiendan de qué se trata y a qué podrían estar sometidos. Digamos, ya casi involucra como las políticas educacionales, informativas. Absolutamente. Bueno, aprovechando esta misma instancia de cómo logramos que las personas que donen órganos sean bien tratadas, los donantes, y al mismo tiempo cuidar los órganos, ¿cierto? Me gustaría que nos hablaras un poco de la figura de los coordinadores de trasplante y cómo es la dinámica de su trabajo. ¿Cuántos se ven involucrados? ¿Cuánto interés pueden tener también? Nos cuentas un poco esa figura que para nosotros no es tan conocida. La figura del coordinador de trasplantes, yo diría que en España, que España, por cierto, es el país del mundo con mayor tasa de donación per cápita, es clave, es clave. El coordinador en España es casi siempre un médico o una médica intensivista que trabaja en cuidados intensivos, que tiene primero el papel de hacer todo lo que puede por salvar la vida de un paciente y durante ese proceso gana la confianza con la familia de que primero ha sido el médico del paciente, el que ha tratado de salvar la vida y tal. O sea, el coordinador no es un tercero. No es un tercero, en España no es un tercero, son en su mayoría intensivistas. ¿Qué sucede? Que una vez que el paciente fallece, el coordinador está presente en la entrevista familiar y es el que informa del fallecimiento y pide a la familia la autorización para extraer los órganos. En España tenemos solo un 15% de negativas familiares a la donación. Es poquísimo comparado con otros países. En Inglaterra tiene un 40%, por ejemplo. Yo creo que es clave esa figura de coordinador intensivista intrahospitalario que para empezar conoce el potencial de donación de su servicio porque sabe cuándo los pacientes pueden convertirse en donantes y tiene autoridad además para decirle a sus compañeros que a este paciente hay que preservar sus funciones vitales hasta que realmente obtengamos la autorización familiar o hasta que tenga lugar la muerte encefálica. Eso es clave. ¿Qué pasa? bueno, pues obviamente esa persona está constantemente atravesando esa frontera invisible entre el cuidado del paciente como paciente y los cuidados de ese individuo como fuente de órganos. Ese lugar privilegiado que tienen los coordinadores les va a permitir pues conseguir muchas cosas. Muchísimas cosas. En otros países está prohibido que el coordinador de trasplantes sea intrahospitalario. las organizaciones de extracción de órganos norteamericanas están al margen y yo creo que eso es clave para ver que no tienen tanto éxito. Pero bueno, pues los coordinadores de trasplante tienen esa función a veces ambivalente y que yo creo que a la vez explica y a la vez vuelve problemático su trabajo. Difícil, difícil, por lo menos. Sí, porque esa línea pensando por ejemplo en la ética profesional, la ética profesional biomédica de estos profesionales en que uno se supone que su preocupación es digamos ocuparse por el bien de sus enfermos y serían cuáles serían esos fines primarios o internos de la profesión misma y la pregunta es si la idea de obtener órganos que no es para su propio enfermo en el cual es el tratante sino se produce un conflicto entre fines o bienes internos y externos a la profesión misma y qué pasa con ese profesional como individuo por un lado y al mismo tiempo qué pasa con la profesión en conjunto la profesión no está conformada por individuos sino que también es un conglomerado ¿cómo ver esa parte? ¿cómo la ves tú? lo has descrito súper bien lo has descrito muy bien los profesionales tenemos conflicto de interés cuando aquello para lo que ejercemos nuestra profesión por ejemplo un docente enseñar o un médico preocuparse por el bienestar y la salud de sus pacientes se puede ver influido por un interés secundario extraer órganos ganar dinero tener reputación lo que sea que en sí mismo no son inaceptables esos bienes secundarios pero se vuelven problemáticos cuando interfieren en tu juicio acerca de tu bien primario y eso es lo que convierte en problemática la situación en la que se encuentra el coordinador porque tienen un papel doble por un lado son durante un tiempo cuidadores por otro lado son cuidadores de órganos y gestores de órganos y ellos supongo que tienen que resolver esos conflictos y yo creo que la forma de evitar que esto dañe a la profesión es con transparencia yo creo que tienen que ser transparentes acerca de su doble rol desde el principio los conflictos de intereses no se solucionan solo ni necesariamente excluyéndose saliéndose sino simplemente con información la familia debería saber que ese profesional ocupa la función de coordinador en el momento en el que está siendo tratado su paciente yo creo que eso ayudaría pero bueno quizás es un poco ingenuo a mi visión porque se da la paradoja de que la información y la transparencia no siempre ni necesariamente contribuyen a incrementar la confianza sino que a veces la información y la transparencia debilita la confianza y esto es algo que es problemático y que explicaría tal vez no necesariamente justificaría la falta de información que hay sobre esto a la sociedad claro tienes razón es un doble filo porque a lo mejor la persona que piensa que no sabe cuáles son lo que pasa al final de la vida o que pudiese pasar al final de la vida con la persona que está falleciendo o para poder preservar los órganos a lo mejor no pone problemas para la donación pero por otro lado en la idea también se puede producir la sospecha de que lo que se está haciendo como se está instrumentalizando entonces claro hay un doble juego pero parece que igualmente la clave parece es la la información como acceso a las decisiones libres yo creo que como mínimo desde la ética deberíamos explorar e investigar si que efectos tiene la la información en la voluntad de donar que efectos tiene la información en la confianza eso es un trabajo que podemos hacer las personas que desde la academia nos ocupamos de la ética y son líneas que que afectan a las políticas públicas me preocupa el éxito a largo plazo de los trasplantes tanto como el respeto de los donantes sabes yo no estoy situado en una parte o en la otra todo me preocupa pero creo que deberíamos como sociedad hacerlo también como podamos y utilizar las herramientas de investigación que tenemos para para explorar todas esas preguntas que son importantes mira justamente como para ir cerrando este tema y después ya ojalá vamos viendo algunas conclusiones o sintes una síntesis o conclusiones de nuestra conversación hay un concepto o una idea que se hable y me gustaría que tú nos la puedas aclarar porque se habla de nuevas formas de morir para la donación de órganos y yo creo que lo hemos visto en toda esta conversación pero el concepto ese de qué se entiende por nuevas formas de morir para la donación de órganos bueno digamos que las oportunidades de donación han acabado interfiriendo en las prácticas de final de la vida bastante esto lo hemos visto con con el caso de la preservación con la circulación extracorpórea otras medidas de preservación facilitadoras de un tipo u otro de muerte o un momento anterior o posterior del fallecimiento para favorecer la donación este título nuevas formas de morir fue el título de un artículo que fue bastante altamente controvertido en España es muy poco representativo con lo cual no quiero que pero es tan es tan interesante ese caso que quizá merezca la pena mencionarlo se trata de un un paciente una paciente no recuerdo bien que tiene una una afectación neurológica muy muy importante una una hemorragia intracraneal que está presionando su cráneo con el riesgo de que esa presión sea tal que impida el flujo sanguíneo al cerebro porque ya la presión positiva del cerebro hacia abajo impide la presión positiva de la sangre al cerebro esa mujer o ese paciente estaba en riesgo de muerte encefálica la medida terapéutica que se emplea es una craniectomía la craniectomía consiste en abrir el cráneo con la intención de que se desa que se desa se relaje un poco la presión intracraneal impidiendo la muerte encefálica con vistas a que luego bueno pues una vez que se estabilice ese paciente se pueda cerrar eso y tal bueno la paciente no recupera funciones neurológicas y se desahucia se la considera desahuciada entonces es una paciente que está intubada y el equipo de coordinación se ve ante un dilema o bien se facilita la muerte por criterio cardiorrespiratorio y en ese caso se pueden extraer los riñones de esa persona porque en paro circulatorio habitualmente no se puede extraer por supuesto el corazón ni tampoco los pulmones o bien se facilita una muerte neurológica recomprimiendo el cerebro para producir una muerte neurológica entonces lo que acaban decidiendo por una cuestión utilitaria es recomprimir el cerebro previamente descomprimido produciendo una muerte encefálica con el objetivo de una donación multiorgánica todo esto se hace sin el consentimiento explícito informando se dice a la familia de ello y claro a mí lo que me llama la atención más es que a eso lo llaman una limitación del esfuerzo terapéutico cuando uno piensa en una limitación del esfuerzo terapéutico uno tiende a pensar cosas que no se hacen y no tanto cosas tan activas tan aparentemente ligadas a una digamos una causación de muerte sobre todo cuando la intención era explícitamente esa provocar la muerte por criterio neurológico entonces bueno pues eso generó una cierta controversia hubo profesionales que consideraban que eso era un caso claro de instrumentalización de orquestación de la muerte solo con vistas a la donación pero bueno es un caso excepcional pero bueno que resulta bastante bastante gráfico de hasta donde se puede afectar los procesos tradicionales de final de la vida por la perspectiva de una donación claro eso es bien interesante porque como tú bien dices ahí hay un un proceso activo no es limitar sino que es actuar pero esa distinción tampoco nos sirve Verónica porque cada vez que hay una extubación hay algo activo o sea la distinción entre acción y omisión hace mucho tiempo que ya la hemos superado como criterio para determinar qué es aceptable y qué no las acciones que afectan y que se que facilitan formas de morir hace ya muchos años que son consideradas aceptadas y aceptables por mucha parte digamos de la población no toda hay grupos de opinión que consideran equivalente la extubación a una eutanasia y las consideran moralmente reprobables ambas pero yo diría que existe un consenso amplio con que determinadas acciones y no solo omisiones facilitadoras de la muerte por supuesto son legales al menos en mi país y también son éticamente aceptables bueno yo quisiera ahora voy a hacerte una pregunta pero además quiero darte unos minutos como para que hicieras una síntesis una reflexión final acerca de todos estos temas que hemos conversado y la pregunta directriz que te voy a que quiero hacer que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar es si podemos pensar que sobre la base de la eficiencia y el bien social que trae la donación de órganos las personas donantes o sea que la donación si existe el riesgo que es lo que pasa en que al final la donación deje de ser lo que su nombre dice es decir una donación una dádiva una segunda oportunidad para el receptor y pasa a ser una suerte de obtención de órganos y digamos eso digamos como una pregunta un poquito fuerte digamos para que pudiéramos hacer como una síntesis unas conclusiones y como se podrían ser las proyecciones de la sistemática de donación de órganos como decía antes yo no sé hasta qué punto mi reivindicación de la información es ingenua porque existe ese doble filo la información puede generar más desconfianza pero creo que como académicos debemos ser bastante pulcros con el lenguaje y yo no creo que debamos llamar donación a la obtención de órganos que se hacen sin el consentimiento del individuo puede ser justificable puede estar políticamente justificado e incluso éticamente justificado pero no creo que debamos llamarlo donación creo que es conduce a equívoco es un poco engañoso llamar donación a la extracción no consentida a veces se habla incluso donación de los familiares los familiares no donan los familiares autorizan una extracción de órganos entonces sí yo creo que la tendencia justificada o no es que se produce una obtención de órganos no tanto una donación o sea el consentimiento presunto facilita eso y sin embargo yo no yo no yo no creo necesariamente que el consentimiento presunto sea una mala política creo que tiene problemas pero no es mala si al final se están salvando muchas vidas y se está mejorando la calidad de vida de muchas personas simplemente creo que la sociedad debe debe ser cada vez más informada también te diría que si la sociedad se tomara realmente en serio que los órganos es un bien público y en el que las personas no tienen nada que opinar llegarían al extremo que nunca han llegado de imponer una confiscación o conscripción de órganos y esa política no existe en ningún país del mundo hasta donde yo sé la confiscación de órganos significaría que todos los órganos de las personas fallecidas son extraídos con independencia de lo que hubiera dicho el donante el perdón el fallecido o la o su familia y eso ningún país ha llegado a ese a ese extremo hay argumentos para favorecer esas políticas tengo una compañera que hizo un ejercicio especulativo sobre el impacto que eso podría tener en número de órganos extraídos en abastecimiento de la demanda y ella bueno defiende que esa política no sería tan abusiva ni tan diferente de lo que se hace y sería mucho más eficaz o sea hay argumentos teóricos que justifican ese límite pero ningún país ha llegado a eso yo creo que por la importancia de preservar la confianza no y además que es un tema delicado porque eso significaría que que una vez que tú mueres el estado dispone de tu cuerpo no eres dueño de tu cuerpo y es una situación bien o sea pensando en las libertades y en países con y más aún y más aún cuando sabemos que está habiendo deslizamientos de la perspectiva de donación antes de que mueras es decir el temor a fallecer para que seas donante se incrementaría cuando todo el mundo tendría que acabar siendo donante ¿no? claro bueno dime me gustaría ver si tú quieres hacer algún otro comentario alguna reflexión general para que vayamos cerrando bueno a ver algunos de los problemas en el ámbito de la donación que hemos tratado tienen que ver con las discrepancias o digamos controversias que persisten acerca de la determinación de la muerte tanto en el caso de la muerte encefálica como y yo diría que aún más en el caso de la muerte por criterio cardiorrespiratorio la donación en asistolia está siendo un debate a nivel internacional con neurólogos con especialistas en determinación de la muerte hace poco hubo una reunión en los National Institutes of Health acerca de esta cuestión en el que había personas de la ética o sea esto es un debate actual esto no es una cosa que ha terminado y lleva existiendo 50 años otro problema tiene que ver con con la distribución de de los órganos quién quién deberían ser los receptores y otro problema que es en el que más nos hemos centrado es cómo resolver los conflictos de lealtades que tienen los profesionales involucrados simultáneamente en los cuidados de los moribundos y en la obtención de sus órganos para mí estos son temas que merecerían más atención quizá el de la confianza social cómo afecta todo esto a la confianza social a la profesión sanitaria las profesiones sanitarias son otros temas como cercanos y los que nos dedicamos a la ética a pesar de que llevemos ya algunos años dedicándonos a esto cada vez vemos que se que se explotan las líneas de investigación cada vez hay más son más especializadas pero muy todavía mucho por explorar muy interesante muy interesante hoy bueno David yo quiero agradecerte por esta excelente conversación lo he disfrutado mucho espero que sirva ojalá que sirva que sea un apoyo para que las para que las personas conozcan más de esta temática y realmente te agradezco ha sido te agradezco tu tiempo te agradezco que la claridad con que nos has explicado todas las cosas y bueno espero que sigas investigando y trabajando en estas líneas y que a lo mejor podamos en algún otro momento volver a conversar encantado muchísimas gracias por tu interés y por tomarte tan en serio y haberte lo trabajado tanto muchas gracias Verónica ha sido muy interesante la verdad muy interesante el estudiar el tema que tú estás que tú estás trabajando bien pues muchas gracias y con eso entonces damos por terminada esta sesión de seminarios permanentes de éticas aplicadas y hoy los dejamos invitados para una próxima ocasión muchas gracias